O sea, tengo un recuerdo de estos Mejor... Ah, del poder de ataque Let's go Ahora soy una bestia parda, ¿no? ¿O cómo va eso? Vale, a ver Eh... Cosas Claro, aquí El valle sumergido hemos terminado Después del simio ¿O se puede continuar de alguna manera? Y yo creo que me iba a dar la espada La inmortalidad, tío, el mono este ¿Pero aquí hay una cueva o algo? Sí Oh, el loto del palacio Flor de loto blanca de las profundidades del valle sumergido Donde el manantial es más profundo Su aroma atrae a las simias El simio guardián Se ocupaba de ella con delicadeza Para ofrecersele a su pareja El simio... El simio, tío El mono Romántico No me lo imagino, la verdad Sacándose una caca Junto a la flor Eh... Vale Vale, esto eso tenemos que dar a la... A la niña, ¿no? O al niño Y ahora Por aquí no hay nada, ¿no? Vale, pues Simplemente pues Ya hemos cogido la floresta Por aquí parece ser que no se puede Un momento Ups, 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 ups Un momento Vale El simio galán Venga, no jodas con el juego Tal cual, ¿eh? Jorgerson A ver si a salir Está la mona Y quiere tema Sí, ¿no? Vale, pues tenemos que darle La flor esta Al niño Bueno, al niño Al niño Ya ni me acuerdo A ver Que estaba Aquí estaba La niña O aquí No, estaba en la habitación Te curo Vale, ha estado aquí Creo No me acuerdo Si cambió La localización La verdad No me acuerdo Si cambió La localización Vale, esta es aquí Entregarse ¿Tenemos? No, no tenemos ¿Y hablar? ¿Podemos hablar? ¿Dicen que es un poder Del acervo del dragón Del descendiente Aquellos Con el poder De la resurrección Vuelven a la vida Siempre Vale, bueno ¿Avisadme qué? ¿Qué ha dicho? ¿Avisadme qué qué? Ok Eh Hostia, ¿dónde estaba la niña, tío? Hostia, no me acuerdo ¿No estaba aquí? Aquí está Aquí está Vale, vale, vale Mi señor Mi señor Vale El niño Para el aroma Y tenemos una herramienta Ah, prótesis La sangre del descendiente celestial Del acervo del dragón Es decir Mi sangre Vuestra sangre Pero mi señor Vos no sangráis Sí Es cierto que los herederos Del acervo del dragón No podemos sangrar Sin embargo ¿Qué no? Encontré un curioso diario Del sirviente Del ortaquero En los aposentos Del orgenichiro Al parecer Hay una forma De hacerme sangrar Por el momento Me gustaría que guardaras esto Diario del sirviente Una vieja anotación En un diario Escrita Por el sirviente De Takeru El Takeru Estendió el brazo Sobre el incensario E intentó cortarlo Con una espada Fue increíble La herida Se curó al instante Sin derramar Una sola gota de sangre Lady Tomoe Dijo Sin ella No podéis derramar Vuestra sangre ¿A qué se refiría? Eh Muy bien Ahora solo tenemos Que descubrir Cómo hacerme sangrar Puede que Lady Emma Sepa algo ¿Y Lady Emma Dónde está? Es médico Ah vale La tía está Vale Ahora hablamos con ella Es posible Que pueda ayudar Me gustaría preguntaros Una cosa ¿De qué se trata? ¿Puede sangrar El descendiente celestial? ¿Por qué querríais Hacer eso? La sangre Del descendiente celestial Es necesaria Para obtener Las lágrimas Del dragón Del reino divino Y así Abandonar La inmortalidad Ah Ya veo Es cierto Que no se puede hacer Sangrar al descendiente Celestial Por medios normales Sin embargo El medio para hacerlo Se encuentra En el templo Sempo La espada mortal Sí Muy bien Con la espada mortal Con mi sangre Se completa el aroma A ver Tendré abandono Que me ayude Con la decapitación Tomoe ¿Quién era? Tío No me acuerdo Quién era Tomoe Tomoe ¿Quién era tío? Eso lo escribió Lord Takeru Así es Con la espada mortal Podréis herir Al descendiente celestial Y su sangre brotará Ya veo Con esto Estamos un paso más cerca Del abandono De la inmortalidad Se lo diré A mi señor Por supuesto Mucha información Tío Pero De momento Tengo Hostia Espíritus O sea Emblemas espirituales Tengo muy pocos ya Con el mono Creo que no gastaba tantos Desde Buah ¿Cuál es el El que me reventó? A ver La dama mariposa Creo Creo que la dama mariposa También estuve un tiempo Reventándomela Uff Yo diría que la dama mariposa Y el simio guardián Fueron los dos Que más me costaron La madre Que los parióticos El guinichiro Este no tanto Vale Vamos a viajar Al templo desolado Vamos a poner Vamos a equiparnos El El Este La prótesis nueva Que nos dio el mono La del dedo ese El tío este Se está muriendo aquí A ver Si dice algo Amigo Podemos comprar objetos También Pero solo tengo uno What Gragias Tengo solamente Dos ¿No? Eso es un problema Guasemilla de la calabaza 2000 Es que si me pusiera aquí A farmear Tío Me conseguía más Semillas de estas La verdad Gragias Tengo pocas Debería de pillarme Tío Y espíritus Esos Es simplemente Farmeando Bueno De momento Tal cual Está en la mierda Este Igual tengo que hacer Algo Y se sabe Esa mierda Dar Protesis De Sinobi Equipar Herramienta Nueva El Silbato A ver El silbato A ver Lo de Que hago Enfurecer ¿No? A los enemigos Vale Ya la tengo Mejorar Herramientas Que van Y de Coño Tío Creo que Debería De farmear No sé Por qué Pero Esto Nada Vale Bueno Voy a Voy a hablar Con él A ver Si me puede Decir Algo De la Historia Vale Nada Y el tomo Ese ¿Quién era? No me acuerdo Y aquí Este tío ¿Quién era? Entramente Cuando tengo Me quiere Disponíole Con sabores Mortal A ver Habla La caja está vacía Ok Tío Madre mía Vale Adquirí habilidades Salto Sinobi Hombre Yo creo que Es hora ya De ponerme Esto Es que No voy a llegar A las 6 Ni de coña Y el salto Este ¿Puede estar bien O qué? Con la postura Rota Salto Sinobi A un nivel Con la postura Rota Saltas por encima Y te colocas detrás del enemigo A ver Y en el otro lado ¿Qué hay? Va Vamos a pillarlo Ok Va Vamos a ir farmeando Para tener esto Yo creo Que necesitamos Sí Necesitamos 6 Para esto ya Sí, sí Vamos a Vamos a ahorrar Lo que debía Es de farmear Tío En alguna zona Pero claro Vale Voy a ir a hablar También con el tío este Ah Tomoe Igual No Tomoe No es el viejo Ese que hablé ¿Dónde era? El viejo Este ¿Cómo se llamaba tío? No me acuerdo Yo para los nombres japoneses Soy muy malo tío A ver ¿Dónde era tío? Era aquí, ¿no? Sekiro Sekiro ¿Qué queréis aprender? Sobre cortar los lazos De la inmortalidad Este sí, sí Coño No me acuerdo De verdad El paradero De la espada mortal ¿Esto dónde era? A ver Espera Sobre el abandono Vale Vale ¿Y el paradero, no? Ejemplo de Sempo No se puede desempeñar Vale Sí Nos marchamos Coño Puto ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa, tío? Oye ¿Cómo vuelvo? ¿Al ídolo del templo? No Al último este Pues nos toca ir al bosque, tío Vamos al bosque Y miramos a ver Un poco A ver cómo va el tema Ahí está la espada De la inmortalidad Pero me gustaría farmear La verdad También ¿Bosque oculto era? Vale A ver si me acuerdo No, espera Por aquí no Creo que era por aquí Aquí está El camino este Vale Vale, aquí A ver qué había por aquí Necesito un punto de guardado Aquí, tío ¿Como ese? Vale, aquí está la espada Vale, aquí está la espada ¿Qué es? ¿Y qué es eso de ahí abajo, tío? ¿Os interesaría comprar una ofrenda? Otra. Donde quiera que haya difuntos, allí estarán los oferentes. Las ofrendas les vienen bien, incluso a los que no pueden morir. Adelante. Comprad una ofrenda. Soy pobre, tío. ¿Qué le pasa? Calabaza morada moteada. ¿Esto qué es, tío? Llena de agua medicinal. Se rellena al descansar. Reduce la acumulación de la anomalía de terror y aumenta la resistencia a la misma. Su forma de retorciarse. Es que, tío, te obligan a farmear, tío. Te obligan a farmear. Porque es que en 1800, tío. No sé qué acumules monederos. Fuente del dragón. Para comprenderlo hay que probarlo, dice. Es que... Madre mía, tío. Pero qué. Joder. Tener la calabaza morada esta es la polla, tío. Y cuando descansas se resetea. Voy contra el terror, ya ves. Así podríamos pelear contra los enemigos estos con terror, ¿eh? Más fácil. 1800, tío. Me cago en puta vida, tío. Donde quiera que haya... Espérate, a ver. Porque no tengo monederos, no yo. Ahora mismo, creo. Tengo dos. ¿Cuántos me he dado cada uno de estos? Creo que era 500 cada uno. Qué va, tío. Qué va, qué va, qué va, qué va. Bueno, sabemos que está aquí. Bueno. ¿Y aquí qué hay? A ver. Ah, que a lo mejor esto es tan terror o algo. Conño. Al de Amiibo Espérate, porque me he dejado por aquí atrás Esto no es nada, ¿no? Y por aquí ni nada más, ¿no? No Hostia, hostia, hostia ¿Cómo? Vale Contraataque Mikiri, ¿no? Mierda No Sal Sal ahí Joder, que estoy aquí abajo, hostia No No No, tío, el veneno Me cago en su vida, tío Estaba a punto de cargármelo ya, tío Ahora quiero cargarme a este tonto Es lo que hay Pero aquí igual Oh ¿Qué es lo que hay 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 que No, el Mikiri, joder Estoy perdiendo habilidades de... A ver, lo voy a mirar Sí, estoy perdiéndome, cago en su vida Algún día voy a tener que ponerme a farmear Mierda esta, tío Si no, no lo voy a conseguir nunca Para puntos de habilidad ¿Cómo va a venir el veneno así? ¿Por qué sí, tío? Venga, crack Mierda El veneno, el veneno, el veneno, el veneno, veneno Entre el veneno... Joder, con el venenito, eh Es que claro Me estoy protegiendo, pero del veneno no me puedo proteger Me lo va a meter Sí o sí Otra es Que pueda ¡Ey, tío! Que de aquí Sí o sí esto es ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Monedero ligero Bueno, moneditas, tío Siempre vienen bien ¿Quién está lanzando por ahí cosas? ¿Ya está? ¿Era para eso? ¡Coño! ¿Qué haces aquí? ¡Oh! ¡Sal! ¡Sal de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otro día más! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí yo creo que hay que aparecer en sigilo, ¿eh? Me da a mí la sensación. Gracias. Me da a mí la sensación de que aquí hay que aparecer en sigilo, tío. ¡Ops! ¡Coño! Seguramente me haya dejado bastantes cosas por ahí. Pero bueno, ya exploraremos con más tranquilidad. ¡Coño! ¡Hay otra! ¡Ay! ¡No puedo! Vale, ya tengo otro aquí, ¿eh? ¡Buah! Pero toda esta zona hay que explorarla, pero bien, ¿eh? De peapa. Vale. No llores, hombre. Pregúntale por qué llora. ¿Por qué estáis llorando? ¿Por qué? Estoy triste. ¿Por qué estáis triste? No sé dónde está Lord Sakusa. O lo que está haciendo. Me parte el corazón. ¿Qué coño, tío? Es una acosadora. Al menos me gustaría saber de él. Tío, pues síguela en Facebook o en Instagram, ¿no? Hay muchas cartas que envié, jamás recibo respuesta alguna. Y nadie me dice dónde se encuentra. Aunque, ¿lo sabéis vos? ¿Dónde está Lord Sakusa? No, no lo sé. No lo sé. También mentes. ¿Por qué? Todo el mundo me lo oculta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿What? ¿What the fuck? Horrindo el agua. ¿Cómo? ¡Oh! ¡Ah, mamá! ¡Mamá! Me está pegando una mujer, mamá. Que no quiero pegarle. ¡Oh! Me reventó, güey, ahí, ¿eh? ¿Otra vez? ¿No puedo hacer el contra-attack mi kill? ¿Cómo le contra-ataco? Vale, saltando. ¡No! ¡Salta, puto! ¡Salta! ¿Por qué no saltas, puto? Me he jodido ya todo. No le he hecho nada de daño todavía, tío. Vale, tengo que subirle la postura, ¿no? Básicamente. ¡Salta! ¡Salta, puto! ¡Ops! ¡Ay! ¡Me ha roto la postura! Joder, esta tía, ¿eh? Ahora quiero estar dos horas peleando contra ella, tío. ¿Es normal eso? Bailando. ¡Oh! ¡Le he pegado! No sabía que podía darle. ¡Ojo! Ya, pero le quito muy poco, ¿eh? Le quito muy poco, tío. Nada, yo creo que tengo que volver a pelear contra ella y quitarle una vida. Porque yo creo que le puedo quitar una vida. Pero bueno, así sabemos un poco cómo pelear. ¡Oh! ¡Qué guapa, tío! ¿Por qué esconderlo de mí? Dice, hija de perra. Bueno, chavales. Voy a tener que parar el streaming ya. Que me voy a ir a almorzar. Bueno, voy a intentar una pelea más con esta pava. Quiero ver si puedo quitarle una vida, tío. Supongo que sí. Ah, pero tengo que hablar con ella. Si le doy a callarse, ¿qué pasa? Nada, hay que hablar con ella. A ver. Igual, preguntar por qué llora primero. ¿Y si nos callamos? Ah, pues no. No puedo quitarle una vida. ¿What? ¿De verdad? Bueno, le puedo subir la postura bastante rápido, creo. ¡Oh! ¡No! ¡Baila conmigo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Toma! Tío Es que ataca muy rápido Y la recuperación de su postura es rápida también Es más rápida que la mía, creo Si tengo que bajarla a vida Me muero, tiene que ser la postura ¿La tengo? ¡Oops! Sí, sí, a postura es No bajes, no bajes ¡Oops! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡No me jodas! ¿En serio? Bueno, tenía una barra Nah, es fácil, es fácil, está pava Igualmente me voy a pirar Nos la pasamos el próximo día Nos la pasamos el próximo día tranquilamente Esta sí es fácil, o sea, no creo que me dé problemas Y poco más, la verdad Disfrutando Sekiro, eh Al final nos hemos pasado el mono Mi objetivo hoy era pasarme el puto mono De los cojones y ver un poquito más Más allá de la zona nueva Que era el bosque oculto, que era el nuevo camino Que tenía, ¿no? Y ya hemos conocido un poco esta zona, la verdad es que tengo que explorar Toda esta zona todavía Tengo que todavía explorarla Porque no la he explorado demasiado Hay objetos por ahí que no he cogido todavía Y nos tenemos que pasar a esta tía Que no creo que nos dé ningún tipo de problema La verdad Ahora mismo casi le reviento una barra Y es bastante fácil, yo creo Vale, pues voy a parar aquí de grabar A todo esto Voy a guardar aquí Ahí está Paro de grabar